Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juancus Atentos a la inesperada última hora sobre Mayra Gómez-Kent Una de las presentadoras más queridas en España Sobre todo por su faceta de presentadora del 1-2-3 Pues bien, resulta que siempre me preguntáis por ella Y hay una noticia que creo que hay que destacar Resulta que Antena 3, a través de la plataforma de A3Player Ha rescatado el primer ruleta de la fortuna de Mayra Ya sabéis que tienen los derechos del tema de la ruleta de la suerte Y han querido rescatar este primer programa Esta primera temporada de la ruleta con Antena 3 Y que presentaba esta mítica presentadora Yo creo que es una oportunidad de oro para disfrutarlo Y para recordar esa etapa ¿Vosotros qué pensáis de estas cosas? Ojalá se rescaten más programas de Mayra Gómez-Kent Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme de corazón Y chao, chao